¿Qué es lo máximo de los partidos? Luego evidentemente hay piedras en el camino, esas piedras son los rivales y que nos dificultan mucho el sacar los partidos, pero no obstante se trabaja y trabajamos para sacar los partidos. Hay que pedirle lo máximo a este equipo, pero no tengáis ninguna duda de que hay un nivel extraordinario en la primera división, que hay mucha rivalidad, que a todos los equipos les está costando tener continuidad, tanto en la manera de jugar como en los resultados y que va a ser complicado. Entonces creo que nosotros también estamos en un buen momento, creo que estamos haciendo muchísimas cosas bien, pero nos queda muchísimo para ser lo que queremos ser. Y en ese camino estamos. Sus números lo dicen todo, os lo he dicho, los últimos 13 partidos es el cuarto equipo, después de los grandes. O sea, es el segundo equipo que más centra en la Liga Española. A balón parado creo que es el tercer equipo que más goles ha hecho. Creo que es un equipo que sabe lo que hace, un equipo muy competitivo y que además viene en un momento impecable. Entonces, que va a costar, no tengáis ninguna duda. Habrá que hacer muchísimas cosas bien para poder sacar el partido. Sí, yo soy el primero que, es que lo dije cuando me hice cargo del equipo, o sea, tenemos una duda que va a ser difícil. De saldarla este año con la afición, con vosotros, en casa, evidentemente no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos muy pocos puntos y si queremos hacer algo en esta competición, tiene que ser en base a hacernos fuertes en casa, a ganar más partidos de los que hemos ganado y bueno, vamos a intentarlo por todos los medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!